¿Qué es la televisión pública? No de este programa específicamente, sino de grandes escritores con enorme proyección mundial que pasaron, que estuvieron en la televisión pública. Algún día, si juntamos todo lo que tenemos guardado de esos grandes escritores, en algún punto tenemos un archivo de parte, por supuesto, parte de la cultura del siglo pasado y de este siglo, porque en realidad este siglo ha comenzado no hace tanto tiempo. Señores, nos reencontramos, por supuesto, en la televisión pública, en este mismo horario y en este mismo canal para hacer otra vez otra trama. Muchas gracias. Gracias.